La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, si quieres estar cruz de amor, si quieres estar cruz sin ti, me voy. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, si quieres estar cruz sin ti, me voy. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, si quieres estar cruz sin ti, me voy.